Bueno, me pongo de pie, me hinco, te abrazo, te doy un beso, te la refresco. ¿Qué hago contigo, Michel Franco? Con escucharte ya soy feliz. Me da mucho gusto saludarte, querida Fernanda. Ay, querido Michel, qué gusto. ¿Dónde estás en el mundo? ¿En qué parte del mundo? Estoy en México. Te cuento más o menos, se estrenó la película en Venecia hace unas, creo que siete semanas. Y de ahí me fui a San Sebastián y luego a Zurich, donde también obviamente presenté la película en esos países, en festivales. Y en Boloña, haciendo mucha promoción internacional y regresé para el estreno en México. ¿Cuándo vas a estrenar? Ya está en dos mil salas de cine. ¡Hijo! La encuentran sin mayor esfuerzo. Las salas son de lo más seguro que hay. Más, mejores medidas que en un supermercado, que en un restaurante. Vayan al cine a ver Nuevo Orden. Está en primer lugar de taquilla. Claro. Y pues estoy muy contento. Michel, el tráiler es devastador. Me pareció al verlo que el tráiler es una película. Es como si fuera un corto. ¿No crees? No, yo, o sea, qué bueno que te llamó la atención. Pero yo en general no gozo de los tráilers porque en un minuto y medio o dos te tratan de vender. La película es una herramienta de venta y es casi imposible que le hagan justicia a la película. Hay tráilers increíbles que son piezas que por sí solas valen muchísimo la pena. Pero por lo general, pues es una manera de enganchar al público. Y por lo menos en el caso de Nuevo Orden, te enteras de muy poquito a partir del tráiler. Hay que ver la película. Yo no sé si tú la viste ya, Fernando. No, no he tenido oportunidad. La verdad es que no me hablaron de parte de la... ¿Cómo se llama? De la productora, pues, del video, de videocine. Sí, hombre. Qué lástima, te lo hubiéramos mandado. No, claro, porque a mí ya sabes que me interesa muchísimo. Siempre estoy muy pendiente de tus trabajos. Lo que alcancé a ver fue el tema del tráiler que dije, qué barbaridad. Los primeros minutos, Michelle, segundos, es la pesadilla de cualquier persona. Estar en una reunión, festejando algo y que entren a irrum... Que irrumpan a matar. Sí, 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 claro que es una pesadilla. La película es distópica, es algo que sucede en un futuro cercano. La distopía, como 1984, el libro, o Handma's Tale, o Black Mirror, es justo lo que sucede en un futuro cercano indeseable, el contrario a una utopía, y eso es lo que la película plantea. Michelle, cuando empezaste a pensar en esta película, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué te hizo reflexionar para llegar a esta historia? Empecé hace seis años a escribirla a partir de que veía preocupado el alza en Europa de la ultraderecha, de Marine Le Pen en Francia y su partido, y la crisis, la xenofobia, lo difícil que se tornó la crisis migratoria en Europa, y obviamente en México tenemos problemas similares, la desigualdad social. Pues todo esto que me pareció que es una olla express y sobre todo lo que me preocupa mucho es que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Es insostenible esta manera de querer que las cosas permanezcan igual. Tiene que cambiar el mundo, tiene que ser más justo para millones y millones de personas, para la gran mayoría de la gente que vive, pues sin lo mínimo necesario para tener una calidad de vida mínima, y conforme fui preparando, escribiendo la película, el guión lo terminé completamente financiada la película y terminó el guión hace tres años, pero después de eso, pues los chalecos amarillos, el estallido social en Chile hace un año, Black Lives Matter, todo ha sido una confirmación de que la película es necesaria. Lástima que no la has visto, porque podría ser una plática más profunda. No, bueno, me encanta, es más, hagamos algo, me comprometo este fin de semana a verla, y nos reunimos nuevamente porque tú sabes que yo hurgo en tus trabajos de una manera importante, y lo que sí es un hecho es lo que estás diciendo. ¿Qué ves en el mundo? Yo veo mucha agresión, veo también una generación de cristal que le llaman, Michelle, esta generación que todo le molesta, desde que le digas a alguien puto o a alguien puta, o si me entiendes, todo es cuidado con el racismo, cuidado con la ofensa al otro, cuidado, cuidado, y entonces se pierde también una espontaneidad al hablar o al contar una historia. Yo estoy viendo un mundo muy conflictivo, muy separado, estoy viendo preocupante los líderes que están llegando al poder, lo que generan, lo que causan con su mentalidad y su supremacía, y no sé, ¿tú qué ves, Michelle? Pues la película aborda el conflicto, un estallido social y las consecuencias que esto trae, pero desde la dimensión justamente social y humana del conflicto, en política no me meto para nada, aunque la película pues obviamente llama la atención, pero no va por ahí, y por eso es importante insistir en que es algo que viene, que son seis años de trabajo, no es algo que sale de manera espontánea ahora. Yo creo que hace falta más empatía, yo entiendo que la gente está enojada, porque el status quo es insostenible y las cosas tienen que cambiar, pero hay que encontrar la manera correcta de cambiarlas y hay que dialogar. Mi película, estamos poniendo a la disposición de ONGs, de grupos que combaten el clasismo, el racismo, pues para que sea la película el vehículo de la conversación, aprovechando que hay pues tanto interés y polémica, y que no se quede en lo superficial, que realmente sirva para que podamos dialogar y encontrar cómo vivir de mejor manera. Estos no son problemas exclusivos de México, esto sucede en todo el mundo. En todo el mundo. Así es. Fíjate que platicaba con Isaac Hernández hace algún tiempo, él vive en Londres, sabes que está en el tema de la danza y demás por allá, y me contaba que algún día se quedó parado en un alto y pasaron un grupo de una raza no sabe definir, lo empezaron a insultar, lo empezaron a agredir horriblemente, agredir horriblemente, y él decía en tantos años que yo llevo viviendo, Fer, en Londres jamás me había pasado eso, y hoy me doy cuenta que mucha gente tiene rabia en la calle, contra un negro, contra un latino, contra un mexicano, contra quien sea, contra quien sea, hay rabia, hay resentimiento. Pues yo entiendo la rabia y el resentimiento porque a veces pienso o parece que el sistema está hecho para que la gente no pueda progresar a pesar de sus esfuerzos, y hay esta idea equivocada de que el que no progresa es porque no le echa ganas, y esa es una mentira, el sistema parece estar hecho para que las cosas no cambien, y a mí eso me preocupa, si yo estuviera del lado de la moneda de quien vive, pues con muchas carencias y frustraciones, no sé cómo reaccionaría y qué tanta paciencia tendría, la película habla sobre eso, sobre que tenemos que escuchar y sobre todo actuar, cambiar las cosas. Michelle, siempre a la vanguardia, siempre vas para adelante, siempre cuentas historias que nos dejan helados, que nos dejan reflexivos, que nos mueven. La sensación que a mí me da cuando veo tus películas, es como que de repente siento que dejo de respirar, como si se me fuera el aire, como si me estuviera dando un infarto y luego vuelvo. Me muero de curiosidad de platicar cuando la veas, porque esta es una experiencia muy, muy, es diferente a mis otras películas, porque tiene un ritmo muy acelerado, es muy, tiene ocho puntos de vista principales, es muy ágil, muy, es otra experiencia, vas a ver, pues, un, un, una manera completamente diferente de hacer cine que en mis otras películas. Ayer fueron al cine, me parece que 23 mil personas, fue el primer día. ¡Qué maravilla, Michelle! Y, pues, eso me anima mucho, porque también está colaborando la película a la reactivación de cines, es una industria de la que vive muchísima gente, miles de familias, entonces, millones de personas viven del cine en nuestro país, entonces, estoy contento por todo lo que está generando la película. Pues, yo te mando, querido Michelle, un abrazo con enorme cariño, de veras, no tienes una idea lo que, lo que te extraño conversar contigo, nada, sentarnos como siempre hemos dialogado de la vida, del cine, y que nos recomiendes qué ver, cómo ver, y por lo pronto estamos en nuevo orden, ¿te parece? Me parece excelente. No me vayas, no me vayas a colgar, quédate en la línea, vamos a los spots QTF aquí en Grupo Imagen, conmigo, no te vayas.